No, la verdad que sí, hemos tenido varios recambios, pero la verdad que el grupo está bien, la verdad que el grupo se adapta a las dos ideas que nos pidieron los dos técnicos que pasaron, tres con Leo Cabrera que tuvo ese interinato ahí entre medio, pero la verdad que el grupo está bien, la verdad que no se nos estaba dando, creo que la idea la pudimos agarrar, pero nos faltaba concretar en los últimos metros, por decirlo así, pero creo que el grupo está bien, sinceramente fue un desahogo la victoria con Alberti, porque era un partido importante, por medio, porque ya termina el torneo, y bueno, la verdad que desahogo total y esto nos da un plus para las últimas fechas que quedan, y para arrancar el torneo que viene con otro aire y otra cabeza. ¿Cuál es el mensaje que les bajó Villalba, teniendo en cuenta el panorama que tienen? Porque bueno, están peleando por no descender, el puesto en el que están es un puesto complicado, teniendo en cuenta lo que se viene por tabla anual. ¿Qué mensaje les bajó Villalba, no solamente desde lo mental, sino también desde lo técnico del juego, para poder doblegar a los rivales que, bueno, por supuesto pudieron hacerlos contra Alberti? No, la verdad que el Chiqui y el Enzo fue sincero, que el mínimo error que nosotros cometamos lo íbamos a pagar caro, porque la liga es dura, se está viendo que es competitiva y cualquier rival te hace partido, ¿no? Así que bueno, más allá de la idea, yo creo que retocó algunos puntos, pero siempre dándonos el mensaje positivo y bueno, y darle tranquilidad al grupo que es un hombre con experiencia, conoce bien la liga, y bueno, más que nada, tranquilidad al grupo y ser positivo. Más allá de esta tranquilidad y positividad que pueden tener, ¿cómo se han sentido en esta apertura desde el comienzo, quizás en los momentos más difíciles? ¿Cuál fue el mensaje que se dijeron entre ustedes para poder salir de este momento? Y yo creo que nos pasó el año pasado, en la última fecha, el mensaje era seguir laburando, tenemos cuatro o cinco referentes en el plantel que nos ayuda mucho, pero la verdad fue, era seguir trabajando, ir el domingo y no se nos daban los resultados, y en la semana seguir laburando, y yo creo que el equipo se está encontrando con ese juego, con esa idea que nos pide Chiqui, y creo que vamos por buen camino. ¿Cuál es el proyecto que ustedes tendrán de ahora en más? Luego de lo que fue el desahogo, como bien vos mencionaste, contra el Verdi, ¿cuál es el objetivo de ahora en más? ¿Y cómo analizan los partidos que se les vienen? Y el objetivo yo creo que es sacar la mayor cantidad de puntos en estas seis fechas que quedan, y poder arrancar el torneo ya con un equipo ya que nos conocemos, un equipo trabajado, y poder esperar arrancar el torneo que viene para pelear más arriba, porque el equipo en sí juega bien y yo creo que está para pelear más arriba y no estar en la posición que estamos. ¿Considerás quizás que hay algunos partidos que podrían haber ganado, partidos que quizás en cuanto al juego se sintieron superiores que algunos rivales que pudieron, más allá de que les ganaron, pero se sintieron superiores más allá del resultado? Sí, sí, yo creo que, bueno, mismo con Roncedo yo creo que fuimos superiores, partió con estudiantes, creo que tuvimos chance en el primer tiempo, clara que si la metés cambia totalmente el partido, pero como te digo, cancha dura, el visitante es duro, el visitante es muy duro, nosotros nos jugábamos por ahí muy en contra, que no teníamos la cancha nuestra, que tuvimos que hacer de local en Niguera, y por ahí eso puede llegar a cambiar, pero creo que sí hemos sido superiores a algunos, nos faltaba, como te digo, el último metro, pero en lo que va al campeonato, la idea de juego se veía. Mateo, por último, ofrecerte el espacio para que puedas hablarle a la gente, a la hinchada Deportivo Río Cuarto, que renueva las esperanzas, lo que fue el año pasado, lo que es este año, de poder mantener la categoría, y que por supuesto confía en ustedes. Sí, no, más que nada un mensaje es darle por ahí esa tranquilidad, que como todos los partidos que juegan los 11 o los 18 que van el domingo a entrar a la cancha, es la misma, pelear hasta el final, se nos dé o no se nos dé el resultado, yo creo que por ahí la gente, la hinchada del Deportivo es más familiar, por ahí es más familiar y se ve reflejado domingo tras domingo, que nos acompaña a pesar de los malos resultados que hemos tenido, que sigue yendo y nos sigue bancando, y eso a nosotros por ahí es un plus, y bueno, darle tranquilidad que el torneo que viene vamos a dar pelea. Bueno Mateo, muchísimas gracias, y como le decimos a todos los invitados, muchísimos éxitos, no solamente a vos como jugador, sino por supuesto al Canario, en esta lucha por la permanencia. No, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, que sea lo mejor para este año.